Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo puedes ganar todos los meses desde 100 dólares recurrente mes tras mes tras mes tras mes tras mes. Con muy poco esfuerzo y dando una de las herramientas más buenas que hay en este momento para casi todo. Para construir embudos, para enviar correos, para hacer landings, para que tiene automatización, hacer un montón de cosas. Te lo voy a contar todo paso a paso, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Si quieres tener ganancias como esta cada mes, vamos a entrar a mi cuenta de Paypal. Mi cuenta soy yo. Pago 122, pago 99, pago 255, pago 150, pago 132, pago 79, pago 87, pago 159, pago 91, pago 226, pago 131, pago 125. Cada mes sin fallar, julio 2022, agosto 2022, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero de este año, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Sin fallar todos los meses, yo recibo más de 100 dolaritos por parte de System IOEWAT Limited. ¿Cómo puedes hacerlo? Vamos a ver una gráfica de cómo vamos a conseguir estos 100 dólares o más mes tras mes tras mes. Este es el programa de afiliados de System. Dice que ha pagado más de 3 millones de dólares en comisiones. Es correcto, doy fe porque yo soy una de esas que está recibiendo mes a mes dinero constante de este programa. Es muy fácil usarlo, dice que te puedes unir al programa hoy mismo. ¡Ey! No hace falta que compres. No hace falta que compres la plataforma, pero una vez que estás dentro ya verás que te sale súper rentable comprarla. Pero no es necesario, puedes ganar 50% de comisiones de por vida. Cada cripto enlace sea utilizado para comprar una suscripción o un curso de System. No tiene que ser forzosamente suscripción a la plataforma. Viene un sólido sistema de seguimiento. Las reglas son muy sencillitas y cualquier persona puede ser afiliado. Y es tan fácil entrar como poner tu correo electrónico. Tú pones tu correo electrónico y con eso ya es más que suficiente para que empieces a ganar tus dineritos con System. ¿Cómo empezar? Pues muy sencillo. Lees la guía, lees la página de información, consultas la página de branding y accedes a los recursos como afiliador. ¡Facilito! Empieza ahora. Además, tú tienes una serie de cosas adicionales a la plataforma para ganar. Pero vamos a verlo por partes. Mira, este es el branding. No tienes que ir buscando logotipos por ahí por internet. Puedes descargar este logotipo, este, 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 este. Puedes utilizar los colores del branding, la tipografía del branding. Te lo ponen todo tan facilito que es muy sencillo ganar esos dineritos como has visto que están en mi cuenta de PayPal. Tenemos también los recursos. Tenemos banners, campañas de correo electrónico, guías, logotipos y materiales para redes sociales. Ahí fíjate que si le damos a la campaña de correo, vienen las imágenes para los correos y las plantillas para los correos. Si le doy clic, me va a poner aquí, correo 1, asunto, ese es el secreto mejor guardado, correo 2, correo 3, correo 4. Todo está simplemente para que tú copies y pegues. Fíjate, te ponen ya el inserta que el enlace de afiliado, inserta que el enlace, en fin, te lo dan todo. Como ellos saben que los correos no convierten en el primero, te dan hasta 9 correos electrónicos para que tú puedas convertir System I. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con unos sencillos pasos. Me he hecho esta pequeña infografía en la cual te digo cómo puedes ganar dinero con System I, tal como lo estoy haciendo yo. Tal como te lo voy a mostrar, lo estoy haciendo yo y ya has visto mis resultados. Lo primero, el paso número 1. Este es el paso número 1 y el más importante. Te tienes que crear tu cuenta en System. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que puedas hacerte tu cuenta en System. El paso número 2 es enviar correos a la gente que se suscriba. Si tú tienes un Need Magnet o una Landing, System te los captura en automático. Cuando una persona le da clic a tu enlace, aunque sea enlace directo, System automáticamente captura el correo. Y de esta manera ya tienes el paso número 2, que es enviar correos de seguimiento a nuestras personas que han mostrado interés en System. Recuerda que estos correos de seguimiento nos lo da ya aquí. El paso número 3 es vender diversos productos del Marketplace de System para generar más ingresos. ¿Qué productos? Pues estos. Este es un libro gratuito. Te lo dan gratuito. Además tú ganas 50% de ventas y hasta 300 en comisiones adicionales. Con este librito que tú puedes usar como Lead Magnet. También puede enviar personas a la página de captura donde nos ofrecemos una copia gratuita. Tienes también estos cursos, como escribir un texto que venda. Libertad financiera para todos. Más cositas. Este otro que es súper atractivo. 50% de ventas y hasta 300 en comisiones adicionales. Lo mismo que este. Y este otro también, como ganar tus primeros en línea, como 60 mil en cuatro semanas por email. En fin, todos estos te pagan el 50%. Más comisiones del back-end si convierten. Y por último, el paso número 4 es enviar gente a tu enlace de afiliado de System. Puedes enviarlos a través de mensajes en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok o cualquier otra red que tú quieras. Es muy sencillito hacerlo. ¿Qué tipo de post? Como estos. ¿Ves? Estos son los de los post que he usado. Las cosas más rápidas de la Tierra. Un chita, un cohete, una luz del sol y tu web en System. Fíjate cómo está este. Es muy atractivo. Es gratis y tiene mi enlace de afiliado. Esta yo la puse en Instagram y me funcionó muy bien. Luego está esta otra que también me hice una pequeña infografía para Infoemprendedores. Recuerda que tú no quieres, no quieres que se hagan una cuenta gratuita. Lo ideal es que se hagan una cuenta de pago porque si no es de pago, a ti no te genera la comisión. Entonces tienes que orientar a la gente que use la herramienta y que la compre. Por eso yo puse una de Infoemprendedores y por eso dije que la página web era la más rápida. Si insisten, hosting, embudos, afiliados, webs, vídeos, dominios, mailing y con System todo tu negocio en uno. Empieza gratis y en este caso yo puse un código QR que también funcionan bastante bien. Estas yo las puse en mis redes sociales. Tengo la cuenta que es el paso número uno y más importante. Capturar los correos, enviarlos a System y luego vender más con las opciones que tienen ellos en su Marketplace. De esta manera tú generas no solamente las comisiones de System, sino todo aquello que influye en el incremento de las ganancias de tus clientes. Envías a través de todas estas redes sociales y ya tienes tu negocio redondito funcionando como la seda. Ahora, ¿dónde está tu enlace? Bueno, pues una vez que te has dado de alta aquí, entras a tu cuenta de System y vas a ver tu enlace de afiliado aquí. ¿Ves? Esta es mi cuenta, te la estoy enseñando en riguroso directo. Aquí dice Promote System I.O. Y este es el enlace que tú tienes que copiar. Le das clic a copiar. ¿Ves? Copiado al clipboard y lo tienes ahí. Puedes enviar enlaces directos, pero ves que es muy grandote y muy feote. O puedes hacer una landing específica para esto. Ya sea que la hagas desde Canva que te dejas o que te la construyas en el mismo System. Te voy a mostrar una para que veas cómo son. Voy a entrar a una cuenta de las que tengo de demo. Como esta, este tipo de página te puede servir. ¿Ves? 100% free traffic o bla, bla, bla. Tú evidentemente le cambias esto. Te vienes aquí, le das a esta parte y donde dice correos, le das clic y dices campañas. Y en las campañas, tú, ves aquí ya tengo System, gente interesada en System. Le doy clic y los correos los cargamos aquí. ¿Ves? Es este. El mejor software del mercado. Fíjate que yo simplemente he copiado y he pegado. Listo. Le he puesto mi nombre y solito se van a enviar conforme la gente vaya entrando a tu embudo de ventas o a tu página de enlace, que en este caso te puse esta, pero puede ser cualquier otra. Y sobre todo, que hagas este trabajo. Mientras más material subas a tus redes sociales, ya sea gratuitas o de pago, porque esto es al ser 100% white hat, admite cualquier tipo de publicidad de pago. Facebook ads, Google ads, TikTok ads, Instagram ads, todo lo que tú quieras de pago lo admite, porque es 100% white hat. Y todo lo orgánico, desde luego que también, porque es absolutamente muy buena para todo tipo de emprendedores, de gente que tiene un negocio, de gente que quiere empezar, de gente que necesita landings, en fin. Todos aquellos que necesiten este tipo de cosas son tu público objetivo. En cualquier nicho, cualquiera, todos lo necesitan. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo generar ingresos mes tras mes con este programa de afiliados que es súper bueno. Recuerda que nuestro objetivo es que la gente compre el programa, no las cuentas gratuitas. Todos empiezan por cuenta gratuita y eso está genial, pero el objetivo es que compren. O que compren cualquiera de los cursos que nosotros podemos promocionar dentro de la plataforma de System. Bueno, Marketer, lo dejo hasta aquí, que si no me lío demasiado. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo ganar todos los meses desde 100 dólares recurrentes con la plataforma de System. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!